Música Hey, par de puntitos Ustedes dos viejas Marguineras Déjame decirte algo Usted Debe de respetar esa máscara ¿Por qué la traes? ¿Con qué derecho? Si mi hermano Me está hiriendo Quítasela, quítasela el cuadro Y de empezar el volcán, lo cabrón Respétalo Respétalo, cabrón O cancelo respetar, cabrón ¡Ander! 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 ¡Ander ¡Andale! ¡Faiza tu vieja! ¡Faiza! 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 Vez… con el respeto que merece mi hermano… y todo el público disponga a ti de esa máscara Por favor, o si no me parto tu madr… …comanda tu mejorhacer… …comanda tu vieja taimònera… …que viene a defenderte se me hace que tiene más… ¡ más de un embargo… …que tú ¡Ahíbalos, Magna orbandsos! ¡Ahíbalos… ¡Arganiaco! Me alegra mi hermano, porque tu hermano me quería más a mí que a ti. Y ahora que él no está, está llorando por él, no seas hipócrita. Venga, venga, señores, tranquilo, vámonos a morar, cabrones. ¡No, si le voy, le voy a la samba! ¡No, si le voy, le voy a la samba! ¡No, si le voy, le voy a la samba! ¡No, as posts, waše, samba! ¡No, as puto, as puto! ¡Luta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chino! 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 ¡Gol! 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 Eliminada la tercia de los traumas y el híbrido de la Navidad. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos-a! ¡Déjame no! 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 ¡Vamos, ven, viva! ¡Vamos, ven, viva! ¡Vamos, ven! ¡Mate! 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 ¡Mate Señoras y señores, los ganadores de esta lucha, el hijo del Dr. Magne, Galeano del Mar, Pienso, siento, deseo, entre grandes acciones, mi agradecimiento, mi agradecimiento, porque hemos pasado, hemos cruzado, por momentos difíciles. Aquí mi hermano, entregó muchos años de su vida, con perseverancia, con disciplina, con entusiasmo y energía, y todo es para ustedes, porque yo sé que él se encuentra aquí con nosotros, y por ello mismo vamos a brindarle un cariñoso y formidable minuto de aplausos. ¡Arriba, Chiver King! ¡Chiver! 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 Yo sé que ustedes lo mandan a sus proponeses, yo lo sé, y usted señora, con mucho respeto, yo sé que acompaña a su marido, y sea lo que sea, todos nosotros somos una familia, una familia es que usted merece mi respeto, si me disculpa, y le ofrezco una disculpa en estos momentos, porque estamos en momentos muy especiales. Yo sé que no va a ser filial o esto, nada más el respeto a mi padre y a mi abuelo. ¡Muchas gracias, Naucalpa! Nunca iba a decir esto, pero quiero decirle, gracias a todos ustedes los fanáticos, porque si no fuera con ustedes, nosotros no estuviéramos aquí. Y gracias, Naucalpa, que esas son las arenas mejores de México, y eso es lo que conozco. Segundo, hablando de tu hermano, lo conocí, compartí con él, y tú bien sabes que yo fui uno de los primeros que te llamé para decirte si era cierto o era cierto. Porque a Silvio aquí lo quería como también fue mi hermano, y tú bien lo sabes. Y es un placer estar contigo aquí. Y después de casi 10 años tuvimos la lucha diplomaría, que esta fanaticada todavía es la hora, que la reconoce. Y fuera de todo esto, salve que te quiero. ¡Mancho,ancho,ancho! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Manuel! ¡Manuel, te digo Manuel! Porque ahorita te hablo como persona, no como rival. Aquí, hace 15 años, hay una rivalidad contigo y con Silvio aquí, que después se convirtió en lo que todos sabemos, máscara contra máscara, Y la perdí Porque yo la quise Y me quise enfrentar ante ti Y ahora que no está tu hermano Sé que esta arena Lo recuerda Porque están dando luchas Con los más grandes Y también se fue Tocho, mi hermano Y ahora está allá arriba Gracias Manuel Por esas madrizas que nos damos Siempre que nos vemos Gracias Manuel Galeno, Wagner Nada más me queda decir algo profesor Yo cuando era chico Lo veía luchar Y hoy, hoy más que nada Me siento de maravilla De compartir un patrilátero con usted Me llevo de las mejores experiencias Gracias Galeno Gracias Wagner Y gracias profesor Porque gracias a ustedes tres Y gracias a toda esta gente El hijo de Manny Pismis Fíjate aquí Gracias Mal, 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 mal Arriba Sipaquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!